Muchas gracias Eli, muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar por organizar este extraordinario evento. Realmente, bueno, la primera parte fue inspiradora, por decirlo menos, y muchas gracias también a Octavio Rodríguez, el curador de este evento, que fue el que me brindó la oportunidad de estar aquí, de conversar con ustedes, de transmitirles vivencias, trabajo y sueños, como decía Eli. Las abuelas son muy buenas a veces, Eli, pero las abuelas a veces también complican la vida. Yo suelo decir que, y de esto vamos a estar conversando, que nosotros sufrimos de un terrible mal, que yo lo llamo el síndrome de la abuela. Porque, ¿quién de nosotros no escuchó en algún momento de su vida, cuando estaba en medio de una experiencia de aprendizaje interesantísima, la voz de la abuela desde el fondo de la casa, diciéndole, no invente muchacho, el cipote, no invente. Nos tallaron un mensaje en piedra, de no inventar, de no estar pensando de hacer las cosas como debe ser. Y de alguna manera yo siento que eso está muy en el corazón nuestro y es parte de lo que uno siente que, bueno, que tenemos que resolver para convertirnos en una sociedad realmente innovadora. El título de mi charla obviamente evoca el título del libro de Clayton Christensen, el investigador norteamericano, que escribió un libro llamado Los dilemas del innovador. Christensen en su libro plantea la situación, el dilema que enfrentan los empresarios ante la avalancha de innovaciones que surgen en el mundo y la necesidad de reconocer la importancia de la innovación disruptiva como mecanismo de participación creciente y de éxito en el mercado. Le pedí prestado a Christensen el título, a pesar de que nosotros vamos a tratar ese tema desde una perspectiva más nuestra, más local, más derivada de lo que han sido las experiencias nuestras desde UREC. Los aprendizajes que hemos adquirido, el equipo de UREC, un equipo fabuloso de gente comprometidísima con la orientación, con los objetivos, con los sueños de la organización. Y también, particularmente, y tengo que reconocer, me va a tomar 10 segundos para recordar aquí a un extraordinario compañero, Rafael Rengifo. Nos dejó prematuramente, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocieron y se inspiraron por la solidaridad, el entusiasmo y la palabra de Rafael. Así que valga estos minutos como homenaje a ese gran compañero. Nosotros, cuando hablamos de innovación y cuando nos planteamos el tema de los dilemas, nos focalizamos más en los individuos, en la gente, en las personas, en sus actitudes, en cómo abordan el proceso, en qué medida nos pesa más o nos pesa menos la palabra de la abuela, en qué medida somos capaces o no de deslastrarnos de esa carga, de ese mensaje que tenemos en el fondo de nuestras mentes. Y en ese sentido, es como hemos venido desarrollando nuestra propuesta, como hemos venido adelantando lo que les voy a mostrar en unos minutos. Sentimos que hay una gran dificultad en muchos de nosotros, en todos nosotros, en algunos de nosotros. Sin lugar a dudas, hay individuos extraordinarios, individuos que son capaces de asumir con decisión, con empeño y con convicción los esfuerzos de cambio, de creación y de construcción de sueños como los que nos mostraba Iván en su presentación, en su charla, desde más temprano. A otros nos cuesta un poco más. Nos cuesta un poco más, no solamente por el tema de la abuela, sino nos cuesta también porque vivimos en un contexto en el cual el tema de la creatividad y la capacidad para generar ideas ha sido como reservada a unos pocos. Gary Hamel habla de la apartheid creativos. Él habla como dentro de las organizaciones vemos con frecuencia que se identifican los espacios de la creación, se identifican a los creativos y se los ubica en un espacio, en un contexto, en una función. Ahí hay un mensaje durísimo para todos los demás, para los que no somos parte de ese grupo. No somos creativos. Ustedes no son los creativos, los creativos son ellos. Ellos son los que van a producir las ideas, ellos son los que van a producir las soluciones. Y cada día más entendemos la necesidad de que todos y cada uno de los miembros de una empresa, de una organización, de un grupo social cualquiera, participemos y actuemos de manera activa en los procesos de creación y desarrollo de las nuevas soluciones o de las nuevas oportunidades. Pero estamos todavía vencidos por esa noción, por esa idea que se nos transmite con tanta frecuencia y con tanta fuerza. En Eureka, desde hace muchísimos años decidimos que no íbamos a hablar de innovación, que íbamos a hablar de innovatividad, que nuestro fin era promover la construcción de eso que definimos como la capacidad y la disposición para innovar, sentimos que es más importante trabajar y actuar sobre eso para dejar que los resultados salgan en un futuro a partir de esa convicción, de esa confianza y de esa capacidad. Y en ese sentido es que nos hemos venido desenvolviendo a lo largo de estos años. Yo tengo que decir que yo he tenido mucha suerte en mi vida, diferentes experiencias que me marcaron y que me hicieron entender las cosas de una manera diferente. Yo recuerdo que siendo muy joven, tenía yo 24, 25 añitos, yo trabajaba en una petrolera en esa época, en la prehistoria de la Creole, y la Creole me mandó a los Estados Unidos un programa de entrenamiento. 25 añitos, dos añitos de graduado, y la primera etapa en mi proceso de formación fue una estadía de seis meses en la ESO Production Research, Centro de Investigaciones del Exxon. Y ahí llegué yo, tembloroso, con mucho miedo, casi tanto como el que tengo en este momento, a enfrentarme con aquel grupo de profesionales extraordinarios, que me recibieron diciéndome, sí, tú estás en entrenamiento aquí, pero tú vienes a trabajar. Y aquí está la lista de proyectos que tú tienes que desarrollar en estos seis meses. Tú tienes, sí, a todos estos señores aquí a tu disposición para hacer las preguntas que tú quieras, pero tú vienes a trabajar. Bueno, terror, terror absoluto, hasta que llegó un día que dije, bueno, chamo, tienes que empezar a trabajar, ¿qué vas a hacer? Apela a lo que tú sepas. Y logré hacerlo, y logré vencer el miedo, y ponerme a trabajar. Transcurrí un tiempo, fui capaz de ir entregando resultados, y para mi sorpresa, a esos señores, a esos monstruos, les gustaron las cosas que yo estaba diciendo y estaba proponiendo. Ahí fue que, como yo le comenté en alguna oportunidad a un buen amigo, yo le perdí el miedo a la tecnología. Dije, si yo puedo, carricito, de 25 años, en este ambiente, ser capaz de proponer cosas y que me las acepten, todo el mundo puede. Yo fui capaz de romper aquel mensaje terrible de la abuela. Y yo creo que eso es lo que tenemos que luchar. Por eso es que tenemos que trabajar. Por eso es que tenemos que tratar de transmitir un mensaje a las organizaciones, a los líderes, por una parte, para que le abran los espacios a la gente, que la gente sí puede. Y por otro lado, a la propia gente, para que sienta la confianza, sienta la capacidad, se deslastre de todos esos elementos que nos han inhibido en el pasado a proponer. Y ahí es donde surge lo que llamamos los dilemas del innovador a los cuales nosotros nos queremos referir. Por una parte está el dilema, lo que llamamos el dilema del líder perplejo. Y por otro lado está el dilema del innovador solitario. El líder perplejo dice, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Hemos incorporado la innovación a nuestros objetivos estratégicos. Hemos construido espacio para el mercado de ideas. Eso es lo que, idea management, eso es lo que hay que hacer. Pero no pasa nada. La cosa no se mueve. ¿Qué hago? Y ahí es donde surge la gran preocupación. El innovador solitario dice, ya me capacitaron, me enseñaron a innovar, ¿y ahora qué hago? Yo estoy seguro que si yo, en este momento, los invitara, como invitó la profesora Guinan, a que cantaran, yo no los invitaría a cantar, yo les diría a ustedes ahora, ok, innovemos. ¿Y esto qué hago? O como dirían por ahí, ¿cómo se come eso? Y yo creo que ese es el problema que estamos enfrentando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos ese tema? ¿Cómo nos planteamos ese próximo paso o esos próximos pasos? Sea desde la perspectiva del líder de la organización, para promover, para crear el espacio, la confianza a su gente o de cada uno de nosotros para atrevernos a movilizar. Y yo pensaba que me iba a sobrar tiempo y resulta que esto se está poniendo difícil. El yin y yang de la innovación es lo que les propongo. Gerencia de la innovación, dos elementos que contribuyen a romper esa parálisis. Dotar a la gente con habilidades, oportunidades, herramientas y confianza en ellos mismos para producir soluciones innovadoras, por una parte. Por la otra, innovación en la gerencia. Incorporar los cambios que sean necesarios en las prácticas, los sistemas de gestión y los procesos de trabajo que permitan disponer de una organización que inspire y motive a sus empleados, que crea en ellos y los estimule a dar lo mejor de sí mismos en todo momento. Y en estas últimas expresiones también van a encontrar sin lugar a dudas las palabras de Gary Hamel, que ha trabajado durísimo en los últimos años en este tema de innovar en la gerencia. Este es el esquema de la propuesta que estamos adelantando en Eureka. Habilitar a la gente y habilitar a la organización. Construir a partir de los conocimientos. Lograr que la gente se deslastre de esas inhibiciones, de esos elementos que nos impiden reconocer nuestro potencial como creadores, nuestro potencial como innovadores. Procesos, un mapa de ruta, un mapa mental que nos diga por aquí se maneja. En estos dos elementos hemos recibido un insumo valiosísimo de parte de un aliado de Eureka, que es el Centro de Investigaciones en Gestión de la Innovación de la Universidad de Brighton en Inglaterra, con quienes establecimos una alianza hace tres años y que han desarrollado una metodología espectacular de gestión de la innovación que logra precisamente eso. En las ya casi 30 oportunidades que hemos tenido de transmitir esa metodología, la respuesta de la gente ha sido por primera vez en mi vida, me reconozco como innovador, por primera vez en mi vida siento que sí puedo y lo viví en esos momentos de intercambio. Pero a la gente hay que darle también herramientas, instrumentos que les permitan promover la participación activa, promover la cooperación, el intercambio permanente, el intercambio de experiencias, de problemas, de aprendizajes y de ideas. Que les permita a la gente descubrir que si bien puedo sentirme que soy más o menos creativo, les permite entender que la creatividad también es fundamentalmente un hecho colectivo. Que nada enriquece más y despierta más nuestra capacidad de generación de ideas como el intercambio, la conversación, la construcción a partir de las ideas de otros. Y ese es uno de los elementos más poderosos que se plantea en este tema. Finalmente, métricas. Tenemos que aprender a ir a reconocer qué tanto nos estamos moviendo, qué tanto estamos en el camino correcto, en el camino que queremos caminar hacia los objetivos que estamos persiguiendo. Finalmente, sustentar ese proceso en darle a la gente, a partir de los grupos pioneros que se constituyen en las organizaciones, credibilidad. Que la gente vea y dice, si se puede y esta gente lo está logrando. Aunque sean unos poquitos, aunque sea un foco pionero, muy pequeño dentro de una organización, que vaya construyendo y logrando esa credibilidad. Que les vaya dando las bases para sentirse autónomos en su proceso de creación. Que los líderes, a partir de esa credibilidad, le den el espacio para que estas personas sigan moviéndose y generando soluciones cada día más poderosas. Que contribuya a crear compromiso en esas personas. Compromisos colectivos, compromisos con el grupo, compromisos con ellos mismos. para que finalmente llegara a lo que siempre se maneja en primer lugar, pero que nosotros planteamos que es el camino, es el espacio al cual queremos llegar, que es la construcción de cultura, de innovación en la organización. E insisto en la palabra organización porque estoy hablando exclusivamente de empresas. Estoy hablando de grupos sociales, estoy hablando de comunidades. Propagación de la práctica, básicamente lograr eso a través, a partir de logros iniciales, por pequeños que sean, a través de la participación y creándole los incentivos a la gente para que se sientan cada vez más comprometidas. Muchísimas gracias. Gracias.